Música Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando Música Ya no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo ya podré tocar, ella ya no está, ella ya no está Música Siempre que yo le tengo en mis sueños, mis ojos se empiezan a inundar, de lágrimas de amor, de lágrimas de amor Música 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 Que a mi corazón yo le pregunto, seguro que me responderá, solo quiero amar, solo quiero amar Música Ella ya se marchó de mi lado, y un recuerdo solo me dejó, y una espina clavada en mi corazón, y una espina clavada Música Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando Música Y aunque te sigo queriendo, y tú no haces caso Música Y todos mis intentos, son un fracaso Música Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando Soy yo contigo, que ya he estado, sin tu cariño no me habría enamorado Soy yo contigo, que ya he estado, y es que te quiero y tú me estás olvidando